Para mí fue natural entrar a la democracia cristiana porque fue la escuela en la que me criaron y las personas que yo conocía eran todos falangistas antes y después demócrata cristiana. A los 16 años mi padre me prestó los primeros libros, leí a la Remaritén y algunos amigos míos me retaron a Emmanuel Munir que era el filósofo más avanzado del cristianismo europeo en esa época, que había fundado la revista Sprite y había creado lo que después se llamó el socialismo comunitario, o sea, buscó un puente entre las visiones socialistas y las concepciones cristianas a través de un socialismo no estatista, un socialismo descentralizado que proponía una sociedad de trabajadores y proponía poner fin al lucro y dar espacio a empresas dirigidas y de propiedad de los trabajadores. Y ese fue el proyecto y el sueño en torno al cual yo me formé y que me decidió entrar a la democracia cristiana que era un partido en ese momento en ascenso con una condición de partido pluriideológico y de distintos componentes sociales, donde cualquiera podía encontrar un espacio, un nicho para desarrollarse y muchos de nosotros, mucha gente joven, creyó que la democracia cristiana era un buen proyecto para tener ideas progresistas y para poder hacer estas propuestas que se vinculaban a las enseñanzas de Emmanuel Munir y después de otros filósofos en América Latina, Tristán de Ataíde y Eric Fromm, de los psicoanalistas y pensadores que también usaron esta expresión del socialismo comunitario. Entonces, para nosotros entrar a la democracia cristiana fue una opción natural dentro de una idea de aceptación de la transformación del cambio social y de la transformación en el país que nos parecían indispensables. Chile era un país bastante estancado. Aníbal Pinto, el principal economista, escribió un libro que era una biblia para nosotros que se llamaba Chile, un caso de desarrollo frustrado. Y Chile era un país con mucho desarrollo político, con bastante estancamiento económico. Y entonces nos parecía que era necesario reorganizar el sistema político y reorganizar la actividad productiva para terminar con la miseria que era grande en el país y abrir un espacio de mayor igualdad. Y esos fueron los valores con que yo entré a la democracia cristiana. Podía haber entrado partido socialista, podía haber entrado alguna otra corriente avanzada a la izquierda. No lo hice en ese momento. Primero porque apostamos a que la democracia cristiana era un espacio para el cambio social. Segundo, nuestra formación de origen cristiano, en el caso de los que entramos al PDC, nos ponía lejos de la cultura del marxismo, que era una cultura muy característica de los partidos de izquierda en esa época. Fue más adelante, cuando Allende habló de las tres culturas del mundo popular chileno, el marxismo, el racionalismo, o sea, el pensamiento avanzado de la masonería y el cristianismo popular como las tres corrientes que debían animar la diversidad de lo que se llamaba la revolución chilena o la vida chilena del socialismo. Pero eso fue posterior. A comienzos de los 60, la democracia cristiana era una buena oferta para un joven que quería desarrollar el servicio público y tener también un compromiso por el cambio. Gracias por ver el video.